Bueno, muy bien, estamos aquí en la casa del señor... ...Redo Castellari, Cacho, como todo el mundo lo conoce. Cacho, buen día, ¿cómo estás? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, Cacho, una semana bastante agitada, ya que estuvieron las internas, más de 500 afiliados fueron a votar. ¿Qué conclusión sacás de la misma por la actuación del radicalismo, la unión que hubo en la lista y un resumen de lo que fue a nivel provincial? Bueno, obviamente, como toda elección, se gana y se pierde. Obviamente que el que gana se fortalece y el que pierde se debilita. Lo importante es que quien ganó pueda convocar después o sumar a los más debilitados, que son los que perdieron. Y entre la debilitación del sector perdedor, sumado a la importancia que tiene la fortaleza de un triunfo, yo creo que posiciona muy bien a la Unión Cívica Radical en la medida que se logre esto, como se logró una lista de unidad. En la provincia de Buenos Aires, creo que ya te he definido, ganó Maxi Arravar la provincia de Buenos Aires, una nueva conducción, que es la continuidad de la elección que tuvimos años atrás, que ganó Daniel Salvador, y eso significa que nosotros tenemos la posibilidad de tener, en primer lugar, un partido que nos ha dado muchas posibilidades de Canabarro. No solamente el triunfo del 2017, del 42% en el 2019, y el triunfo de la interna del domingo próximo pasado, sumado a una lista de unidad que se conformó a nivel local. ¿Qué hace? Me parece que esto significa que un paso adelante, que hay que pensar en la unidad del partido, y con esa unidad creemos que tenemos muchas posibilidades de ganar las elecciones del 2021 y, por supuesto, proyectarlo para 2023. Cacho, en esta interna vos apoyabas la candidatura de Abarth, ¿no? Sí, efectivamente. Del otro lado estaba Pose, internamente en Navarro, con otra lista, supuestamente, en su momento, ¿no? Después se unificaron las mismas, pero a lo que yo quiero saber es que nuevamente hubo un enfrentamiento, entre comillas, de castelaristas contra llareguistas, donde nuevamente saliste triunfante. Bueno, yo no sé si hay que hablar a esta altura del debate del llareguismo, del castelarismo, yo lo creía que ese era ya un tema superado, que había una sola posición política, que era un partido unificado, pero evidentemente se produjeron cosas que resuenan solamente el nombre de Castelari y el nombre de llaregui. Hay que ser respetuosos de las opiniones de cada uno, pero, por sobre todas las cosas, si yo acompañé una lista, esa lista realmente triunfa, no le digo que me siento triunfador, pero sí me siento alegado que la gente haya acompañado una lista. Pero yo creo que eso es caso superado, aquí se debe tratar de que todos trabajemos para el partido, pero aportando ideas, aportando trabajo, aportando proyectos, y trabajar fuertemente dentro del partido, y no temas personales, que en definitiva hay un solo perjudicado, que no es Castelari, sino es la Unión Cívica Radical. Cacho, en la última sesión ordinaria de la Unión Cívica de Liberantes, pero a mí de eso me gustaría, ¿cómo lo ves a Navarro hoy por hoy con todas estas problemáticas que se están sucediendo? La vacunación VIP, estamos hablando de estos médicos despedidos, lo que ha sucedido con este vecino Rubén Daguerre, ¿cómo la ves a la sociedad? ¿Cómo la ves? ¿Enojada? ¿Resentida? ¿Sola? ¿Acompañada? Mira, Fernando, evidentemente, como ocurre a nivel nacional, a nivel local también está desordenado, está sin rumbo, producto de que también mucho tiene que ver la retirada de un intendente electo y la asunción de un concejal que legítimamente está cumpliendo una función, pero no fue elegido para gobernar. Eso ha generado en la sociedad un malestar, y eso lleva a que el nuevo intendente está tomando medidas, que obviamente no soy yo que juzgarla si está bien o está mal, pero ha irritado terriblemente la sociedad, el tema de la vacuna, el tema de que en cuatro meses el hospital que realmente era la bandera que todos llevamos adelante, pero se ha perdido diez profesionales, cosa que realmente preocupa, la muerte de varios vecinos, pero voy a hacer mención de uno, es realmente preocupante. Yo al gobierno lo veo muy desorientado, con muchos frentes, con una sociedad que está a la deriva, pero esto creo que puede ser producto de la ausencia de un intendente que fue elegido para gobernar y se va, abandona el barco y asumo un intendente que en definitiva fue elegido para estar en el consejo deliberante, no para estar ahí. Eso es tema que, por supuesto, yo no voy a entrar en internas políticas, porque puedo entrar en internas políticas de la Unión Cívica Radical, no quiero entrar en las internas políticas del Partido Justicialista, pero ha generado un malestar en la comunidad. y creo que tenemos que alejarlo de la soberbia, de la prepotencia, tenemos que abrazar el diálogo, consensuar, que no es una cosa fácil, ni una ni otra, pero de la única manera que puede arreglarse esta situación es un permanente diálogo y consensuar las cosas con la oposición. El gobierno en definitiva está conformado por oficialismo y oposición, el oficialismo ejecuta y la oposición controla. Y eso hay que aceptarlo porque eso es así. Y de la única manera que esto se puede, en esta instancia de la vida democrática, más de 30 años de una democracia consolidada, la manera de hacer política ha cambiado. Hoy se hace falta mucho consenso, mucho diálogo y que la sociedad vea que la oposición y el oficialismo trabajan juntos, con un sentido común, el bienestar por nuestro pueblo. Sé que recién hablaste y no te gusta meterte en las internas de los otros partidos, pero mi pregunta es la siguiente. La problemática del SIC, el Centro Integrado Comunitario, ¿es un problema interno del Partido Justicialista que no se tendría que haber llevado al Honorable Consejo Deliberante? Yo no te podría decir que esto ha sido un tema de problemas políticos. Yo creo que es un problema que por ahí no se analizó las consecuencias, más allá de lo político. No, me pareció que dejar a la deriva 80 chicos, que para el municipio no es un gran inconveniente. Parece que ahí sí hubo poco diálogo, un poco de soberbia y un falto meditación porque evidentemente también la sociedad se incrispó en esto, porque eso se ha demostrado en el Consejo Deliberante, se ha demostrado en el abrazo que hubo, también eso se ha demostrado el reaccionar de la oposición y que posiblemente el oficialismo no le dio lectura. ¿Qué malo sería si esto es por un pase de cuenta político? ¿Qué mal le haríamos a la sociedad? Y posiblemente los inconvenientes que se están viviendo es producto de esa falta de racionalidad, de pensar y que no se ponga la ideología política por antes del bienestar de los chicos. Bien. Piro Mali, psiquiatra, ¿qué concepto tiene todo lo que ha sucedido con respecto a este profesional? Bueno, en primer lugar, Fernando, yo esto lo divido en dos partes. Yo lo conozco a Marcelo, obviamente no soy un profesional para evaluarlo profesionalmente, creo que en nuestra localidad ha tenido una gran aceptación, bienvenido sea esto, pero me parece que las cosas se les cambiaron de rumbo. Yo creo que o bien Franco no fue lo suficientemente claro en el Consejo Deliberante o bien se mezclaron dos cosas porque yo creo que no se puso en duda bajo ningún punto de vista, además lo conozco personalmente, que Marcelo haya fraguado un título ni que no sea un profesor universitario ni que no sea especialista en psiquiatría. Aquí se trata que hubo un problema administrativo que no está autorizado de acuerdo a lo que yo tengo entendido y lo que ha firmado el presidente del distrito Quinto Luján que no está autorizado para atender psiquiatría aquí en Navarro que creo que hasta es un trámite administrativo pero hay que hacerlo y creo que hasta no es un problema de Ipirovani es un problema administrativo de la dirección de salud y el municipio pero bueno evidentemente esto se ha interpretado de otra manera tal vez Franco al final de su mensaje no ha sido sumamente claro pero al principio lo fue claro mostró la documentación que tenía en sus manos a ver Fernando nadie pone en juicio o al menos yo no pongo en juicio la parte profesional de Ipirovani todo por lo contrario pero si pongo en juicio que no administrativamente además lo reconoció Ipirovani Ipirovani el día que presentó toda su divulgación no presentó ninguna documentación que lo avalara desde el distrito Quinto Luján para atender a Navarro pero es un tema administrativo es una irregularidad si y a eso iba Dileo Dileo no planteaba que Ipirovani no era psiquiatra que no era especialista de salud Dileo planteaba que administrativamente faltaba un elemento vital que es la autorización del círculo médico de la provincia de Buenos Aires para finalizar Cacho como viejo batallador de políticas y campañas políticas todo lo que está sucediendo es consecuencia de las elecciones que van a venir en este año mira yo creo que es consecuencia del desorden de sin rumbo de la irresponsabilidad que hay en el gobierno nacional eso arrastra la provincia y arrastra obviamente en la municipalidad a nivel local eso no que para duda que es así la gente está hasta atemorizada porque en definitiva está gobernando la vicepresidenta que puso al presidente el presidente sin rumbo la vicepresidenta haciendo declaraciones que en definitiva diría hasta que no le corresponde para eso está el ministro de economía y el presidente entonces ¿qué observa la sociedad? la sociedad observa que este país está sin rumbo y eso obviamente la oposición lo rescata y ya lo hemos visto a Macri resurgiendo en estos meses hace meses atrás algunos creían que estaba sepultado y entonces nosotros también somos elementos de la política si querés que me exprese de esa manera y bueno nosotros queremos que todo eso no ocurra porque si eso ocurre somos unos bodoístas somos unos sorverbios somos unos orgullosos y creo que eso no lo tenemos que hacer y creo que eso no lo hacemos y tiene mucho que ver si porque no que queremos canalizar por otras vías estos grandes problemas que estoy viviendo a nivel local y creo que para eso vamos a hacer nuestra propuesta para las próximas selecciones y vamos a trabajar intensamente para las elecciones del 2023 perdóname te conformó te disgustó Alberto Tramoria en la última sesión poniendo obviamente el punto de vista del bloque justicialista mira yo Alberto y siempre digo es muy temperamental por ahí por su fuerza que quiere demostrar no mide las consecuencias en lo personal en lo personal a mí el estilo de Alberto no me gusta pero creo que lo hace convencido y bueno habrá que respetarlo no todos somos iguales pensamos iguales por eso estamos en distintos bloques sino estaría yo en otro bloque y Alberto en el nuestro pero me da la impresión de que no mide las consecuencias te hablo de Alberto que tengo una amistad de año que se lo he dicho a él y hemos charlado pero bueno cada uno tiene su manera de proceder su idiosincrasia yo actúo con lo mío y Alberto actúo con lo de él Cacho muchas gracias a vos